Amigos, amigas, continuamos hablando como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Ayer en el Senado se rechazó la terna, los senadores y senadoras rechazaron la terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir a quien sustituya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ministro que ha renunciado, Arturo Saldívar. Pero también se dio otro caso, el de la licencia que pide y se le otorga a Kenia López Rabadán, la senadora del PAN que ahora se va como jefa de oficina de Xochitl Gálvez a la campaña que se desmorona en el PRIANRED. Así dijo a Dios, así se despidió Kenia López Rabadán en el Senado de la República y con la invitada que tenemos especial el día de hoy. Nos vamos a analizar, vamos a desmenuzar esta situación. Presidenta, solamente quiero agradecer a todas y a todos por este espacio y estos años maravillosos. Muchísimas gracias a mi coordinador y a mi grupo parlamentario. Muchas gracias querido Yulen por todo tu acompañamiento. Muchas gracias al senador Añorbe, al senador Clemente Castañeda, al senador Bolaños, a la senadora Bañuelos, a la senadora de León, al senador Miguel Ángel Mancera y por supuesto muchas gracias también al coordinador de la bancada mayoritaria, al senador Eduardo Ramírez. Gracias, gracias porque estos años han sido extraordinarios. Soy una mujer parlamentaria y me gusta mucho debatir y también me gusta mucho. Bueno, no solamente le gusta debatir, le gusta gritar y cuando está con Alarraqui le gusta cantar. Bueno, a quien se queda muy triste es Lili Tellez, la senadora también del PAN, la traidora de la 4T que llega al senado por Morena y que después se brinca al PAN. Así despide a su amiga. Le digo que se queda sola porque ya se fue Xochitl, anda en campaña y ahora se va Kenia. Y ahora, ¿quién podrá ayudarla? Vea y escuche. Minutos. Gracias. Kenia, pues mi querida compañera de Escaño, hoy es un día triste para este lado del Senado, pero es un día muy feliz para aquella bancada porque tú eras realmente el azote de la bancada de Morena. Nunca se te fue una, siempre aquí al pie del cañón, defendiendo a la patria con toda tu disciplina, tu amor por México, tu entrega. A ver, a ver, a ver, tanto así como el azote de la bancada de Morena, pues a ver, bájenle tantito un par de yemas al chocomil, por favor.